Vicio, continuamos con el arco de Water 7, en el tomo 36 y 37 de One Piece, el señor Tom y la novena justicia. Se nos cortó la cámara, se nos cortó la batería en la grabación anterior, pero continuamos con este video, así que vayámonos derechito al vicio. Luffy se había enfrentado a Frankie, el líder de la familia Frankie y los desguasadores de Water 7, pero justo se había interrumpido la pelea porque aparecen los Galeila, los subditos vendrían a ser del alcalde Iceberg, quien fue disparado recientemente por Nico Robin, entonces Luffy no sabe por qué los ataquen. ¿Por qué los atacan? No sabe por qué interrumpen la pelea, pero Frankie dice, che, no se metan, este es mi presa. Y van a pelear todos acá con técnicas de cuerdas, bastante copado, el Rob Action Half Knot, contra Luffy. Y Luffy Nami dice, che, ¿por qué no se atacan? ¿Por qué están buscándonos? Y acá Frankie dice, che, no se metan, y les empieza a disparar con diferentes ataques, pero Kaku, el tipo saltador con la nariz larga, es re ágil y es re duro, es re fuerte. Todos acá, incluso el hombre, este tipo te va a recordar a varios cantantes de rock, el hombre que tiene el ventríloco, vendría a ser, con el pajarito al lado, también pelea re fuerte. Entonces dicen, ustedes son acusados de haber atacado al señor Iceberg, ¿por qué? Nos re morimos recién, pero bueno, continuamos. Entonces ahí le dice, che, pero nosotros no los atacábamos, suelten la Nami. Y toda la gente del barrio que estaba ahí en el aserradero, la empiezan a agarrar a Nami, empiezan a agarrarlos a ellos, o sea, estaban todos re furiosos, toda la ciudad está en contra de los sombreros de paja. Ni Sanji ni Chopper saben por qué. Pero bueno, por otro lado, Sanji y Chopper, ellos dos están más preocupados por el tema del Aqualaguna, no saben que los están buscando, saben que toda la ciudad se va a inundar. Entonces se ponen a gritar, che, viste la marea alta, sí, va a venir a la medianoche, va a arrasar con todo, re fuerte, en frente del Goin' Merry, para que Usopp los pueda escuchar, para que Usopp pueda escapar y no sea tragado por la marea. O sea, siguen pensando en su viejo amigo, son unos buenos piratas. Pero bueno, la pelea continúa, Luffy está ahí tratando de pilar contra todos a la vez, le disparan, ven que su cuerpo está hecho de goma, entonces lo van a cortar en pedacitos, con sierras, pero las sierras que utilizan para el aserradero, y lo quieren cortar en partes. Franky sigue utilizando técnicas de cañones enormes, y termina utilizando un ataque, un bombastic ataque enorme que destroza todo el aserradero. Pero Franky se queda sin energía y tiene que descansar y recargar nuevamente. Luffy y Nami van a utilizar todo ese humaje, todo ese humo, para poder escapar de una. Acá vemos que encima a Franky se le cae el pelo, se vuelve emo cuando se queda sin energía, pero sí o sí va a recargar y va a volver a atacar a Luffy. Entonces acá continúa la persecución a todos los sombreros de paja, toda la ciudad está preparándose para el Aqualaguna, para la Maldre Alta, pero también los están buscando, y dicen, ah, estos no van a escapar, no van a escapar ni por el tren, no van a escapar por ninguna parte, pero Luffy dice, no, yo me voy a meter directamente al edificio del alcalde y voy a hablar con el señor Iceberg, quiero saber qué pasa con Inco Robin, quiero saber por qué nos persiguen, quiero saber cosas. Y acá Iber le dice, che, me querías ver, ¿no? Sí, por favor. Bueno, quiero ver a Inco Robin de nuevo. Eh, ¿por qué? No puedo, dice. Y bueno, básicamente le dice que sí, que Inco Robin estuvo ahí. No le cuenta por qué quería hacer, o sea, no le cuenta por qué Inco Robin fue a dispararle, no le cuenta absolutamente nada, pero bueno, Luffy dice, no, yo no te creo, yo no creo que ella haya hecho eso a propósito. Y bueno, mientras tanto Franky está en un bar, en un bar con el señor Blueno ahí, bebiendo cervecitas, y dice, bueno, les voy a invitar a todos unas copas, eh, están todos re contentos, re buenos, nos invita copas, nos invita tragos, mientras él se sirve unas Coca-Colas, que se las mete en la panza, eso es muy gracioso. Pero bueno, ahí nos vamos a encontrar a la abuela Kokoro de nuevo, hablando con el dueño del bar, la abuela Kokoro conoce a Franky, y acá está, bueno, acompañado con su pequeña nieta Chini, y su gato, va su conejo, gato. Que hijo de puto, en serio, es muy gracioso este conejo gato, pero en fin. Esperen que la cámara se... Esta cámara es rechota, pero bueno, sigamos. Ahí Franky de nuevo recarga la energía, llenarse la pancita de Coca-Cola, como un buen señor de Dios, y mientras tanto siguen hablando, sigue hablando la abuela Kokoro, que parece que sabe todo. Se lleva bien con Franky, conoce al alcalde, esta abuela Kokoro tiene algo, una conexión con ellos. Le dice, che, ¿en serio crees que fueron los piratas quienes atacaron a Iber? Le dice, no, no creo, porque yo estaba peleando junto con ellos. Y mientras tanto, ahí está Nico Robin, miren cómo está, está Nico Robin, miren cómo está, está Nico Robin. Pero en fin, re emocionado el tipo. Acá hay un pequeño juego de sombreros. Bueno, mientras tanto Nico Robin está hablando con el sujeto misterioso, que es quien vio a Iber esa noche que le dispararon, y dicen que tienen que, sí o sí, hacer una misión de justicia. Una misión para la cual Nico Robin tiene que estar preparada. Pero bueno, en el siguiente capítulo, vamos a ver que Luffy sigue saltando por los aires con Nami. Y a mi dice, che, pará, guacho, no hagas eso. No sos el pibe que saltaba por toda la ciudad, o sea, Kaku. Y todos están buscándolos, todos están buscándolos, y están yéndose a pequeños refugios para que la marea no se los coma. Acá Soro, se entera por qué los perseguían. Usopp está ahí como, che, ¿qué hacen acá? Porque de repente aparecen a buscarlos dentro del Goin' Mary para arrestarlos. Y es todo un caos. O sea, todo el equipo está totalmente separado en este punto, en diferentes grupitos. Y acá Sanji se encuentra con su Nico Robin, con su querida Nico, pero a este no le da bola. Lo llaman, la gritan, y ella dicen, che, no nos vamos a volver a ver nunca más. La oscuridad que... Acá la frase que tira... O sea, tiene frases muy buenas, la serie. Por ejemplo, le tira, yo guardo una oscuridad... No es frase tipo como, ah, te voy a cambiar la vida, no es una frase filosofal. Son frases que representan a los personajes. En fin, dice, yo guardo una oscuridad que ninguno de ustedes conocen. Esa oscuridad iba a destruirlos algún día. Acá recuerdan las palabras de Kaoshi, o, ¿cómo se llamaba? Kojiro... Bueno, no me acuerdo. Que les dice que ella era la única que sobrevivía en todos sus grupos, y se los voy a inculpar por todo este incidente. Y yo voy a escapar. Se les vienen tiempos difíciles. Como advirtiéndole, más o menos. Estuvimos juntos por un tiempo, pero después de hoy, no vamos a volver a vernos. Les agradezco todo lo que hicieron por mí hasta ahora. Adiós. ¡No! ¡Espera, Robin! ¡No! Y bueno, bueno, en fin. En fin, se despidieron. Intentó cruzar el mar para... Va, el río para poder buscarla. Pero ella se escapó. Y por otro lado, no sabe si Luffy va a tratarla como una enemiga, como una compañera, pero Luffy dice, no, vamos a ir y buscarla como nuestra querida compañera, nuestra querida Nakama. Entonces, hasta ahora, Luffy y los demás, primero. Tienen que averiguar por qué Nico Robin hizo lo que hizo después. Tienen que salvarlo a Usopp, que acá Usopp está gastando toda la platita que le queda para poder arreglar el barco con lo poco que tiene. O sea, con pequeños cositos de madera, con clavos, con parches. Y está solo. Está solo Usopp con la soledad, con su barco, llorando. Y bueno, acá ya, Frankie está como, bueno, ya está, ya me recargué. Voy a ir y buscarlo. Chau, señora Kokoro. Chau, pendejita que quiere tomar jugo a costa mía. Ah, me voy a buscar a los sombreros de paja. Pero bueno, la noche se acerca. La noche se acerca y con la marea alta encima, ya por caerles, todos están esperando para poder atrapar a los sombreros de paja. Están todos ahí, enfrente de la alcaldía, para decir, bueno, si vuelven a meterse y tratan de atacar de nuevo a nuestro querido Iceberg, vamos a agarrarlos con todos. Están todos ahí, haciendo guardia en la puerta. Pero Luffy quiere saber la verdad. Luffy va a ir a buscar al señor Iceberg para impedir que Robin lo ataque de nuevo, mejor dicho. Y Frankie también los está buscando. Se encuentra con toda su familia Frankie y todos juntos van a atrapar de nuevo a Luffy. Pero para eso van a utilizar a Usopp como carnada. Van a decir, che, atrapamos a Usopp, vengan a buscarlo. Igualmente todavía no lo atraparon, pero lo van a hacer. Luffy y los demás están esperando el momento exacto para poder entrar, para poder meterse. Y acá es cuando el señor Iceberg llama a uno de sus súbditos, a uno de sus compañeros, para que vaya a buscar un papel, para que vaya a buscar algo que él tiene y que el gobierno mundial quiere. Acá es cuando todo empieza, cuando irrumpen directamente Nico Robin acá, toda tapada. Este tipo con cabeza de panda kobala. Empiezan a bombardear, atacan toda la alcaldía y son varias personas con máscaras. Hay una señora, por ejemplo, con látigo y esta máscara bastante rara, bastante friki. Empiezan a atacarlos a todos, los golpean. Y mientras tanto Luffy, Luffy ya desapareció. Luffy los dejó así a todos asombrados. También se metió de llena. A ver cómo continúa esto. Bueno, al final los tipos de máscarados son todos recontra fuertes, son todos repoderosos. Ninguno de los aserraderos puede detenerlos, básicamente. La de los látigos, sale volando por los aires. Y acá se van a cruzar el tipo koala, el tipo cornudo y la tipo calavera, porque todos usan máscaras, se van a cruzar con el recadero del señor Iceberg. Que justamente fueron a buscar lo que él estaba guardando, lo que él no le quería dar al gobierno del mundo mundial. Del gobierno mundial, mejor dicho. Y por otro lado está el señor koala que puede atravesar haciendo puertas junto con Nico Robin enfrentándose a Iceberg. Y acá, bueno, vamos a saber un poquito la verdad. Vamos a saber que Iceberg estuvo guardando unos planos muy importantes que eran pasados de generación a generación por varios carpinteros. Que primero lo tuvo el maestro de Iceberg, después se lo pasó a él y que él se lo iba a pasar al... Bueno, al... Alguien más. Pero, sin embargo, ¿qué tienen esos planos? Una de las armas ancestrales que pueden destruirlos a todos. Que puede destruir el mundo. Pero, ¿por qué no lo destruyeron? ¿Por qué no lo quemaron directamente? Eso lo veremos a continuación. Mientras que Luffy y los demás va, mientras que Nami y Zoro tratan de buscar a Luffy que se metió de lleno en este lugar. Acá tenemos un pequeño dibujito para completar. Y todos pelean. Todos pelean. El hombre koala es re fuerte, es re poderoso. Zoro y Nami son perseguidos por los aserraderos. Todavía no sabemos dónde está Luffy. Ah, acá aparece Luffy. ¿Dónde está Luffy? Bueno, Luffy seguía agarrado. O sea, seguía pasando de edificio en edificio y se había quedado atrapado entre dos edificios. ¡Qué chabón! Pero bueno, antes de pelearse, antes de que Nico Robin mate al señor iceberg de un disparo, se ponen a hablar sobre por qué su precio, por qué su cabeza tiene un precio alto. Sobre la importancia de ella, sobre la importancia de los planos ancestrales. Y por qué es que ella quiere ir, siendo ella de una tribu que puede leer estos planos, puede leer estos objetos misteriosos. ¿Por qué es que ella quiere hacerlo si va a arriesgar a todo el mundo? ¿Por qué es que deja que el gobierno mundial lo tengan? Pero acá, ahí ver, le dice, che, la verdad es que yo no tengo los planos. Los planos que fueron a buscar son falsos. Y bueno, acá lo agarra con su técnica de manos. Siguen peleando, saben que los planos son falsos. Entonces lo van a dejar ahí tirado, todo golpeado. Hasta que aparece Luffy rompiendo la pared. Y básicamente lo salva. Empieza una pelea descomunal contra ellos. Esperen un segundo atrás. Luffy no puede derrotarlos. La chica del látigo enmascarada tampoco es atrapada. Luffy y su compañero entonces son acá atados de manos. y se reúnen todo el CP9. Todo este grupo misterioso CP9 se reúne alrededor de Iceberg y revelan sus verdaderos rostros que son nada más y nada menos que Luchi, que Califa, son aquellos Kaku mismo, son aquellos que estuvieron al... Y... el barman bueno que vieron que estaba dándole coquita a Frankie. Ellos estuvieron metidos desde hace años en la ciudad para poder atrapar, para poder obtener ese plano del arma ancestral. Ellos son los Cypher Pol número 9 o mejor dicho CP9 que trabajan para el gobierno mundial pero tienen carta blanca para asesinar, para ocultar cosas y para hacer lo que quieran básicamente. Pero bueno, vamos a ver acá un pequeño sketch de uno de los capítulos de One Piece de cuando Sanshi se cruza con Nico Robin y continuamos. Tanto solo como los demás pudieron atravesar a los aserraderos que estaban ahí en la puerta de la alcaldía. Luffy se logra zafar de esos clavos que ataban sus manos y se dirigen hacia la habitación de Iver para detenerlos porque ellos van asesinarlo van a asesinar a Iver van a tratar de tomar los planos originales del arma ancestral Plutón y van a culpar a todos los sombreros de paja de este asesinato. Pero bueno, Iver está ahí como che, ¿por qué me traicionaron? No puede ser tan forro, ven que van a destruir el mundo y ellos dicen no, esto es justo, el mundo necesita esta arma para poder detener a los piratas. Pero bueno, Iver dice que va a comenzar una guerra enorme y termina descubriendo que años atrás Iver trabajaba en el aserradero con el señor Tom junto con un compañero un compañero que parecía haberse muerto pero que en realidad quedó viviendo en la isla bajo el nombre de Frankie entonces el desguasador que conocimos que vimos que se tomaba tranquilamente unas cervecitas con la abuela Kokoro fue amigo de Iceberg y es quien tiene realmente los planos que ellos están buscando pero bueno ahí aparecen el resto de los sombreros de paja en medio de la habitación para impedir que maten al señor Iceberg y empieza una batalla ultra violenta miren lo que es esta imagen recopada tenemos a tenemos a Nico Robin tenemos a Luffy bien samuráis pero bueno así termina este tomazo si termina el tomo treinta y seis vamos por el tomo treinta y van pasando muchas cosas entre tomo y tomo un café en mi tomo y vemos el tomo treinta y siete el señor tom donde por un lado está acá Iceberg por otro lado está Frankie tenemos un barco a motor el barco que vimos anteriormente y tanto Luffy como sus compañeros escapando vamos a ver que como continúa esta aventura acá vemos ya una larga lista de personajes vemos a todos los del cp9 a Luchi Kaku Khalifa Blueno a los sombreros de paja tenemos a los Galei la company iceberg pabri pabri pibli y till stone tenemos a frankie y sus square sisters y tenemos acá la jefa de estación kokoro su nieta chimney y el gato conejo gombe bueno continuamos acá luffy y los demás van a tratar de detener a los cp9 luffy quiere saber por qué robin hace eso por qué está siendo manipulada por el cp9 y acá ellos le dicen bueno la verdad es que somos unos miembros de una agencia gubernamental pero qué no no nos perdonas pasamos meses construyendo barcos juntos y empiezan a utilizar diferentes técnicas para luchar porque los del cp9 por lo visto tienen una todos son superhumanos básicamente todos pueden endurecer su cuerpo todos pueden ser ultra poderosos resistentes entonces ni siquiera las técnicas de poli de cuerdas hacen todos golpes con nudos golpes con nombres de nudos que utilizan ahí en la marina incluso a lo pueden golpear como si nada pero bueno acá ya se despidió Robin del cocinero ya se despidió del chapi pero va de chopper pero le dice que su deseo no se va a poder cumplir si se queda con ellos acá vemos como está toda toda esta escena dramática Robin a ver que más podemos ver de acá por ejemplo el CP9 ya se está por largar y dice bueno vamos a incendiarlos a todos y no va a quedar ni una sola prueba de que estuvimos acá toda esta escena se hace bastante larga básicamente para contarnos un poquito que es lo que pasa con Nico Robin porque es que quiere dejar al sombrero de paja porque es que Blueno no se inmuta se mueve rápidamente con un movimiento como si fuese una hoja vemos acá que Zoro trata de utilizar su técnica de espadas contra Kaku pero Kaku es más fuerte y también utiliza estos golpes de nudos el Shigan contra él a Luffy lo agarran como si nada y bueno ellos dicen que son los agentes más capacitados del gobierno que unos piratas ordinarios no pueden contra ellos entonces hasta ahora son como pusieron la vara realta y empieza el incendio empiezan a quemar el primer piso de toda la alcaldía y todos los del cerradero escapan pero acá es cuando vemos la verdadera fuerza que tenía Luchi quien comió la fruta y se transforma en un gato sino en un tigre de bengala que no se transforma en poderoso fuerte resistente es re imparable bueno todos empiezan a pelear contra ellos Poli pelea contra él directamente Luffy cae y ellos van a escapar dejándolos a ellos atados dispuestos a morirse y se largan viendo como todo explota como está todo envuelto en llamas vamos a ver cómo continúa esto miren lo que es esta imagen de todos juntos acá en Wager 7 me mata que ponen estas imágenes acá como todos felices y se están repasando mal Wager 7 es lo peor que les pasó hasta este momento pero bueno todos se escapan se van a tomar el último tren que queda a bordo de los agentes del gobierno pero en medio de esos se van a cruzar con los de la familia Frankie y también los van a cagar a palos porque quieren ir y atrapar al último que queda quieren ir atrapar a Frankie para poder recuperar el mapa el mapa que ha estado guardando es ver todos estos años Frankie que había secuestrado Usopp escucha toda su historia escucha como es que peleó para quedarse con el Goin Mary como es que fueron ellos a romperle la casa para vengarse de él como es que le robaron y está reconmovido está re buen tipo Frankie le dice bueno la verdad te entiendo pero ese barco se va a destruir él dice no no se va a destruir él dice para pedazo de mierda no ves que se va a morir y acá en medio de la charla Usopp le cuenta que hace un tiempo él había escuchado un crujido en el barco pero que el barco como si fuese un ente como si fuese una persona le dijo para se corta abruptamente y ese crujido era el espíritu del barco el espíritu del goyne mary pero bueno acá Frankie le dice eso si te creo te creo pero ningún barco querría ver a su tripulación hundirse y por eso quiso llevarlos hasta esta última orilla pero bueno después de toda esta charla remotiva entre no mi barco no mi barco aparecen los agentes del CP9 para detenerlo para atrapar a Frankie pero Frankie va a utilizar su fuerza para hundir el barco de una vez para romper el goyne mary va a pelear acá contra Usopp de nuevo Usopp es detenido Frankie lo tira empieza a romper todo lo que pueda le dice te voy a ayudar a desguasarlo y le muestra que la base del barco está rota que la base del barco está chota pero bueno el CP9 todavía no ingresaron lo del CP9 todavía siguen peleando contra los que están en la entrada acá vemos al pequeño espíritu del goyne mary que fue el que trató de ayudarlos antes de que se hunda por última vez y bueno es el final es el final del goyne mary pero miren lo que es esta imagen miren lo que es esto está muy bien hecho me encanta pasamos al siguiente capítulo el capítulo pasa rápido acá vemos otro garabatín que vamos a ver en capítulos futuros todavía Usopp no entiende no le da o sea si Usopp sabe que el barco no da para más pero no quiere dejarlo morir como si fuese un viejo compañero pero bueno acá aparece Calife y los demás a pelearse atacan a las Square Sisters y Frank dice che con mis amigas no y empiezan a pelear contra él pero si obviamente es muy fuerte vamos a ver como le dan una paliza enorme como tratan de buscar los planos y encuentran una vieja foto una vieja foto donde Frankie siendo chico trabajaba con el señor Tom este tipo tiburón enorme de fondo va no es tiburón pero es más o menos una bestia de mar humana y el señor Iceberg siendo joven bueno acá empieza el capítulo del carpintero legendario donde a ver un segundo todavía siguen viendo un poco que a Frankie no lo van a matar sino que lo van a dejar arrestado hasta que les diga dónde están los planos y bueno acá vemos un pequeño flashback de cómo fue que Frankie conoció al señor Iceberg cuando tenía 16 años cómo empezaron a trabajar juntos para el señor Tom en el aserradero de los Tom Workers cuando todavía la ciudad no estaba unida cuando todavía todos los aserraderos peleaban por ver quién trabajaba con los piratas que entraban y toda la ciudad todavía seguía siendo pobre entonces el señor Tom que era re buen tipazo acá vemos que es un hombre pez cofre cornudo que es la traducción trabajaba acá con la abuela Kokoro con la abuela Kokoro que todavía era su secretaria que todavía era joven y juntos los cuatro tenían este aserradero re bueno re buena onda básicamente Tom le enseñó todo le enseñó todo a Frankie le enseñó todo a Iceberg para que sean buenos aserraderos pero los tipos del gobierno siempre venían a molestarlos y en su último viaje lo acusan a él de haber hecho el barco de Roger Goldberg el barco del mayor pirata del mundo por lo cual él va a ser ejecutado cruelmente a ver sigamos con esto entonces lo del gobierno lo mandan acá a un juicio le dicen vamos a meterte en la isla de criminales donde vamos a ejecutarte por tu castigo y él dice no no puede ser que me metan preso por haber hecho un barco no importa quién lo haga si lo maneja alguien bueno o alguien malo uno tiene que estar orgulloso del barco que hace esto básicamente la filosofía del herrero que hace armas del herrero samurái que también también tenían este tipo de filosofía este tipo de pensamiento de que uno es bueno haciendo un trabajo no importa quién haga eso por ejemplo si uno es bueno haciendo armas se pueden utilizar para bien o para mal eso no depende del herrero no depende de quién lo haga pero bueno básicamente era su forma de vivir él les dice justo ahora que estaba planeando hacer un tren que una toda esta isla con las ciudades que pueda fluir el comercio y que pueda hacer que no nos moramos de hambre y que volvamos a tener un comercio activo entonces acá acá los jueces dicen bueno para 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 voy a dejarte unos 10 años con tu sentencia ahí pausada para que puedas hacer esto bueno buenísimo lo voy a hacer perfecto pero también que se conecte con Enis Lobby Enis Lobby es la cárcel a la que le iban a mandar entonces durante estos 10 años tanto él como los stoneworkers con todo su o cerrero con la señora Kokoro como secretaria todos re felices todos re contentos se ponen a hacer este barco este barco que iba a atravesar el mar con unas vías en medio del mar unas vías flotantes y juntos crecen juntos acá tenemos al pequeño sapo que al principio vemos que siempre chocaba el barco va el tren van a crear este tren toda esta página es es como un flashback enorme bastante emotivo suelen en muchos mangas utilizar el marco negro para hablar para hacer uso del flashback en este tipo de historias pero al fin lo lograron al fin pudieron hacer el puffing tom y así cruzó por primera vez el mar pero que pasa en el capítulo Spandam este nombre es como muy yeta muy yeta vamos a ver que pasaron los 10 años pudieron conectar la ciudad con el mar estaban por venir los del gobierno los del gobierno o sea los jueces que lo estaban por sentenciar y vemos que Tom acá va vemos que Frankie que en este momento tenía otro nombre él se dedicaba a hacer barcos barcos tipo armeros barcos con muchos cañones y esto no le gustaba nada a Iceberg dice che pará no ves que vas a lastimar a alguien con todas esas armas que haces al pedo y los dejas ahí flotando en el mar pero bueno al señor Tom no le molesta esto aunque Iceberg si le remolesta pero aparece acá un chabón del CP5 un chabón del gobierno mundial que sigue molestándolo al señor Iceberg para que le dé el mapa o sea para que le dé los planos del arma ancestral Plutón el arma que ya vimos anteriormente en los capítulos anteriores que es el que busca el CP9 pero bueno entonces acá Spandam que es este del CP5 la amenaza diciéndole te vamos a meter preso por ser el criminal que construyó el barco de Gold Roger no tenés derecho a ninguna réplica te vamos a arrestar pero acá el señor Tom le dice no con el barco que hice ahora no me va a pasar nada seguramente van a dejar nula esa sentencia y se va re furioso Spandam y planea entonces hacer una última emboscada para acá vemos al juez viniendo a la ciudad para hacer que arresten al señor Tom para que lo ejecuten para castigarlo por no darle los planos o sea un tipo re vil y re corrupto este Spandam entonces justo 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 cuando estaba viniendo el barco del gobierno para poder ver si sentenciaban o no al señor Tom son atacados por los barcos por toda la armada que hizo Frankie por todos estos barcos cañoneros que él había dejado ahí en la costa empiezan a atacarlos y empiezan a dispararle con todo y toda la gente acá mira acá la gente está como re tribunera re tribunera diciéndole ah no se volvió loco corre ah no estos son malos ah no al final son unos hijos de puta son re tribuneros acá la gente me da mucha bronca aposta porque acusan al señor Tom y a Frankie de haber hecho eso de haberlos atacados directamente pero él dice no yo no lo hice y acá bueno vemos que Iceberg está enojado porque dice che no te voy a perdonar no ves que vos hiciste estas armas y bueno los meten acá los van a enjuiciar y los van a ejecutar a todos y acá el hijo de puta se ríe encima el hijo de puta se ríe pero bueno acá llegan a un acuerdo al final hace un acuerdo el señor Tom donde se hace cargo de todo donde te dice acá de una un hombre tiene que estar orgulloso de los barcos que construye porque acá se sentía re culpable Frankie por haber hecho esos barcos y dejarlos ahí sin hacer nada pero bueno tanto Frankie como Iceberg van a heredar lo que es el espíritu del señor Tom el espíritu de aserradero básicamente miren como es esta imagen y el señor Tom que acá miren acá lo golpean de una le destrozan la cara al tipo del CP5 al señor Spandam el señor Tom se hace cargo de todo acá le disparan como para matarlo rijos de puta todos le dicen bueno esperen que me fijo algo un segundo él se hace cargo de haberle hecho el barco al señor Roger y está orgulloso de eso entonces él quiere que tomen esa sentencia que se lo habían anulado y se hagan cargo o sea lo metan preso a él por eso pero que anulen los cargos de este último ataque este ataque que ellos no hicieron pero que aún así los estaban culpando y así el señor Tom muere el señor Tom cae pero va a ser apresado o va a morir directamente en lugar de apresarlos a Frankie y a los demás por este ataque sorpresa que hizo el forro de Spandam pero bueno Frankie está re furioso y termina alejándose de todos los demás termina alejándose de Iceberg y bueno acá antes tenía el nombre de Cutiflam pero bueno toma el nombre de Frankie y veamos un segundo Frankie trata de tener al tren marino donde estaba el forro de Spandam pero es atravesado por su fuerza y dejado en el mar muriéndose por lo cual Spandam cree que ya se murió Tom ya cree que se murió Frankie y Frankie no va a morir vamos a ver eso en el siguiente capítulo bueno acá hay un par de páginas extras vacías para que pueda firmar o hacer dibujitos bueno con esto terminamos el tomo número 37 este tomo emotivo este tomo lleno de flashback lleno de la historia de Frankie de Iceberg porque si está lleno de historia toda esta parte de Water 7 y vamonos a la última parte vamonos a los tomos números 38 y 39 de este arco ahora si somos el recesine y nos vamos bien derechito al vicio vamos a ver